Hola chicos, buen día, buen sábado para todos. Qué lindo volver a verte y escucharte, Maya. Sin dudas, para mí, el tercer juego es la Escoba del 15. Muy bien. Aprendimos de chico a contar rápido para levantar. Un beso a todos. Darío de Itusengo. Gracias, Darío. Espectacular, ¿eh? Escoba del 15. Hermoso, hermoso Darío, que me manda amor y además bota como yo. Claro, sobre todo. Bueno, has influenciado demasiado en Darío, evidentemente, Maya. Hacete cargo, te duele, por favor. Acá en el Twitch también bota la gente, ¿eh? Primero, Lapin Rosa dice, hermosa, Anita. Así que te mandan un beso ahí, Anita, sí, claro que sí. Pablo en Martin, qué bien que me hacen, dice. Class dice, el 9. ¿Hay un juego que se llama el 9? Nadie se acuerda. No lo conozco, pero necesito conocerlo. ¿Qué, no? Miki dice, en Santa Fe también es casita robada. Porque antes nos decían que se llama robamontón en el interior del país. Pero parece que en Santa Fe también es casita robada. Floristovich, la escoba de 15, sin dudas. Estoy con Mavi, con Maya. Ojo que me metiste tres votos. Bien. Estás ganando, estás liderando. Me gusta llamarme Mavi. El chancho está bueno, pero te haces mierda las manos, dice. ¿Por qué? Porque estaba haciendo así. A mí me gusta el chancho, vas que tiene cantito. Claro. Miki dice, por el chancho te pelás feo, feo, ¿eh? Te pelás muy feo. Sí, 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 sí. Totalmente. Hay golpes. Hay golpes de puño. El jodete, por acá mencionan. Ahí está. El culo sucio se juega con cartas españolas, también dicen. Sí, claro. De eso, exactamente. Es argentino el juego, pero se juega con cartas españolas. Sí, 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 claro. Por supuesto, de eso hablamos. Bueno, Escobar de 15, por el momento, lidera, seguido por Robamontón, Casita Robada y el juego de bazas, que tiene dos votos milagrosos. ¿Podemos preguntar a la audiencia si alguien más conoce este juego? ¿O nos están timando? ¿Nos están mintiendo? Puede ser que fue un acuerdo acá entre, sí, dos miembros. ¿Una apuesta? ¿No? ¿Qué quieren hacer? ¿Creo que creen este juego? Claro, que estos giles se creen todas, exactamente. Ya le hicimos la otra vez, que votamos, no sé, Montegrande, no sé qué, votaron qué cosa, una casa de locos. Pero bueno, aquí están. La gente nos dice, 11, 6, 8, 6, 1, 104, 3. Estamos buscando cuál es el tercero, el tercer juego argentino de Naipes. Está el truco, está el chinchón. ¿Y cuál es el tercero? ¿Sí? ¿Cuál es el tercero? En un ratito te escuchamos, porque ahora, Maya, como estamos en modo limonada, ¿sabes qué? Tenemos noticias, y las noticias en modo limonada se exprimen. Por supuesto, claro que sí. Yo tengo, por ejemplo, mirá, un futbolista argentino creó el LinkedIn del fútbol, que conecta jugadores con clubes. ¿No te parece espectacular? Muy útil. Es buenísimo, claro. El señor Juan Cruz Gota imagina un espacio para ayudar a los jugadores y creó Libro de Pases, una plataforma que busca democratizar el acceso a oportunidades en el mundo del fútbol. Así que vos entras, por ahí, sos jugador, entras al Libro de Pases y decís, yo, hola, ¿cómo te vas? Yo soy jugador de cuatro, medio pelo, ando bien para adelante, pero tengo problemas cuando defiendo. Por ejemplo, si sos sincero, si no, por eso. Es como un currículum. Claro. Futbolístico. Vas poniendo, si no, no sé, yo juego de cuatro, pero a veces de ocho, soy un gran encabeciador, o sea, podés, viste, subirte arriba, podés decir, sí, soy genial, hablo mucho, hablo un montón, te ordeno, soy el técnico dentro de la cancha. Eso posee como un clasificado. Claro, exactamente. Y él dice que Libro de Pases surge de experiencias personales, en los siete países en los que jugué había una constante, la enorme cantidad de futbolistas que quedaban en el camino por falta de oportunidades, dice el bueno de Juan Cruz Gosta, que jugó en siete países, es que te meté, medio que lo rajaban de uno a otro, entonces, bueno, vamos a buscar. Pero su experiencia personal lo hizo pensar en los demás, en empatizar y decir, basta, loco. Exactamente, y pasó de ser un ignoto futbolista a ser CEO and co-founder del Libro de Pases. ¿Qué te parece? Me encanta, yo tengo otra cosa para contarte. A ver, se exprime. Porque, viste que hace unos días en TikTok apareció una abuelita que decidió qué ropa se iba a poner para su funeral, porque tenía miedo que la vistan mal. Es espectacular. Que no le comien la ropa, pero esa no es la noticia. Ah, no. Sino que apareció otra persona, una señora, que todavía más precavida, una señora que no tiene ninguna enfermedad, digamos, no hay ningún caramelito negro. Bien. Pero que ya empezó a planear su funeral y mandó a hacer los souvenirs. ¿Súvenirs para el funeral? Sí, que le dicen también recuerditos. Claro. Mandó a hacer unos souvenirs como con su cara para que ya estén los souvenirs. ¿Qué te gustaría dejar planeado de tu funeral para que sea un eventazo? A mí me gustaría que le regalen a la gente que viene a mi funeral caramelitos. Por ejemplo, los palitos de la selva, lo voy a decir. Ay, me gusta. Palitos de la selva para todos y para todas. Foto mía, no. Bueno, yo cuando voy a funerales soy muy de llevar caramelos. ¿Ves? Y al último que fui llevé mucha rodesia. Uy, no tenía que decir. Que manden. No, pero bueno, no dije la marca. No dije la marca. No, porque hay un tema que uno que se crió viendo películas, es algo que milito, porque me pone mal, ¿por qué acá no hay comida? ¿Por qué no hay comida? Sí, hay como que no. Yo siempre que voy no hay. Suele haber sándwiches de miga. Sándwiches de miga. No, yo nunca vi. Galletitas, masitas. Te vamos a invitar a mejores velos. No, bueno, chica, me están invitando a... A velorio. Tienen amigos que se estén por morir como mejores. Claro. Y sí, porque nada. Nada, ¿viste? No, yo he conmigo grandes sándwichitos. A mí me gustaría que mi funeral pase en un disco en continuado. ¿Cuál? Lo mejor que a mí en un funeral, en un velorio, en este caso, un tostado. ¿Un tostado? ¿Pero caliente? ¿Te le hicieron...? ¿Pero qué era? ¿En una cafetería? ¿El velorio? ¿Un tostado? ¿La hamburguesa de Dibu? La hamburguesa... Bueno, eso si cruzás. O sea, yo te digo, dentro del establecimiento no está bien. Porque iba a decir, me iba a ir al carajo, iba a decir, lo mejor que comí fue fiambre, pero no corresponde. Claro, no tendría que haber fiambre de ningún tipo. No, no, no. Es mal gusto, me parece. Ya hay uno y ya se lleva el protocolo. Pero tiene que haber azúcar, porque hay gente que le baja la presión, me quedan sin dormir. Eso hay. A mí me gustaría que pasen un disco que me gusta mucho y que no hay forma que estés triste con este disco. A ver. Y es el disco The Simpsons Sing the Blues. El disco de los 90, de los Simpsons, discaso. Sí. Un discaso que, ¿por qué no lo pasan más seguido? Arranca. Todo el mundo sabe cómo arranca. Sí. Es hermoso. Es un discaso. Sí. ¿Sabés qué? Esa es la mejor terapia para el duelo. Totalmente, porque hay que reírse. Hay que reírse para no llorar. De hecho, yo invitaría a algún humorista, ¿no? Sí, un contachista, un alacrán. Pichu Estraneo. Sí. ¿Por qué no? Quiero eso, quiero que Pichu esté en mi funeral. Un pacho que se tiente de risa. Que vengan pacho y Pichu en mi funeral. Si no, no me muero un carajo, ¿eh? Eso, bueno, ahí te da ganas de ir. Ahí está, claro. Ahí está, totalmente, totalmente. Lo peor que es este disco. Ahí está. ¿Cómo vas a estar triste? Es un mundo, me emociona. Maña, está tirada. Y vos, cagándote reírse, bailando. Porque además, si naciste a mí en los ochentas, todos los cumpleaños de los noventas, estaba este disco sin parar. Ponían la canción Tengo un tractor amarillo y este disco. Es excelente, es excelente. Y hablando de discos, mirá quiénes vienen allá, mirá. Sí, son los Duran Duran. Tiene un hambre. Hungry like the wolf.